muy buenas hace bastante tiempo que no he publicado ningún vídeo pues hoy qué vamos a hacer vamos a hacer dos cosas una es col lo voy a hacer un poco a la africana por eso necesitaré cebolla pimiento verde, rojo, amarillo o una mezcla de lo que sea y aquí he hecho un batido aquí tomate, perejil qué más? puero pues vosotros podéis añadir el ingrediente que os guste depende de los sabores que queréis y he cortado el col y lo he puesto a coser está casi está listo lo que voy a hacer es escurrir y seguir adelante el segundo plato sería este cachar el pollo como podéis ver ya he quitado toda la piel que lleva mucha grasa y lo he dejado así nudito, nudito preparado para ser cocido al vapor pues para la cocción al vapor utilizaré este robot de cocina es uno de los más antiguos pues hay nuevos de thermomix y todo hay nuevas fórmulas que te dan no más juego pero una facilidad que éste no te da con éste tiene esos botones para manipular entonces voy a hacer mi pollo al vapor pero antes lo voy a poner un poco de ingrediente para darle un gusto así africano que quizás alguno de mis seguidores va a querer probar pues este robot se llama Monsieur Cuisine de SilverCast pues comprado con Lidl sin publicidad evidente pues tiene muchas funciones que os ayudan por ejemplo a cocinar fácil yo lo utilizo para el vapor porque el resto de funcionan los líos con las velocidades las temperaturas ahí no me meto pues lo utilizo básicamente por unas cositas básicas que se pueden hacer fácilmente y que nos permite ahorro de energía pues dentro de un rato volvemos vamos a ver pues para escurrir es muy fácil a la africana cojo mi cola así que está ya blandito está quemando quema y este es escurrir a la africana para los que quieran aprender si algún día no tienes las herramientas que aquí tenemos y que en el país no tenemos pues nosotros la hacemos así para que veáis para que veáis como se puede cocinar en algún lugar usando las manos así ya hemos sacado el agua nos ayuda a trabajar los dedos y la movilidad ¿Veis? muy bien bueno como sabéis estoy haciendo dieta para adelgazar pues para cocinar me necesito mucho aceite poquita dos cucharaditas porque el cuerpo no necesita tanto lo he probado chicos y chicas y os juro que he perdido en menos de dos meses 19 kilos esta mañana he pasado de 119,9 es decir 120 a 101,3 esta mañana justamente algo parecido para que veáis que es posible entonces he puesto el fuego y dos cucharaditas de aceite de oliva virgen extra mis cebollas mis cebollas o celadas las cebollas las cebollas las cebollas las cebollas las cebollas las cebollas no tengo que dejar que el fuego que se caliente demasiado el aceite porque ya no es bueno para la salud y voy a freír un poco así mi cebolla así hasta el centro que quedó hasta que se puede seguir pues como decía pues al principio yo tampoco me lo creía y una vieja amiga mía que vive en canadá me dijo pues ya vamos a probar estudiaron ¿cómo se llama? en la institución y estoy ayudando a la gente a bajar de peso y yo mismo bajé de peso eso fue la clave porque como sabéis en mi país hay gente que te dicen que venden eh fórmulas para bajar de peso pero cuando les miras así jeje eh te haces la misma pregunta ¿no? pero ¿por qué no lo pruebas tú? entonces ella me enseñó videos y fotos de ella antes y de ella y el C pues si esta aquí ha podido bajar así es decir que yo también puedo bajar y que probablemente su fórmula funciona ¿no? y esto es lo que me motivó a acorrar su fórmula ¿no? se llama y se llama la rita wait fighter eh compartiré debajo de este video el enlace pues acabo de añadir mi sentimiento un poco y y voy a seguir moviendo para que no te quemes entonces me apunté pues ahí me apunté y empecé y os voy a decir una verdad es que al principio o antes comía bastante basura comida salud hasta todo urbano esto toma parte de los hábitos alimenticios aquí ¿no? de los hábitos alimentarios aquí en el mundo de desarrollo desarrollado donde la gente siempre está corriendo de estar de trabajo ni hay tiempo ni para cocinar como estoy haciendo ahora y sacando este video para compartir mi experiencia con nosotros y eso hace que bueno se han estableado cadenas de comida basura no tengo nada en contra pero los fichajes en las comidas que comen en latas y todo llevan muchas calorías muchas grasas muchas azites y mucho azites para algunos mucha sal pues los fichajes intenta buscar los que tienen menos menos calorías y esto permitirá comer medianamente sano pero cuando empecé este programa pues tenía el reto de consumir en la en la esencia o en la cultura del real pudding ¿no? saber lo que metes en tu comida y eso no es algo nuevo sigo removiendo para que no se tiene no es algo nuevo para un africano como yo porque siempre en mi país pues cocinamos desde cero vamos a campo buscamos la comida y volvemos a casa y desde cero cocinamos y así nada hay menos solacas hay menos comidas preparadas para calentar no utilizamos microondas yo sabía que existía microondas pero nunca en mi casa lo he comido pues fuego de madera y todo y entonces empecé el problema tenía muchísimos problemas problemas de sueños no dormía bien los repesos pero tenía problemas de heredía tenía problemas de detención de líquidos problemas de lumbares de picoteos en el cuerpo no podía quedarme de pie ciertos minutos no podía correr ni andar rápidamente sin tener que parar para descansar en el gimnasio también no podía hacer muchas cosas tenía que parar para que existían para relajar un poco el cuerpo para descansar para poder seguir era oloroso oloroso pues con 120 kilos me preguntaba si sigo así dentro de pues voy a añadir tomate aquí ya tengo el resto a punto y entonces me preguntaba todavía no es más si sigo así con 120 kilos pues dentro de 5 años quizás tendré 180 tío tendré 180 100 con 300 no sé y eso como lo voy a hacer pues ahí me metí huevo y alma dentro de este programa ahora acabo de añadir mi tomate pues tengo aquí dentro también ajo entonces no hace falta que añade las cosas que no tengo es esta este bote de especias saldic que ya no me acuerdo donde compre creo que lo compre en Francia pero si vais en tiendas latinas o africanas así encontraréis tengo aquí el pimiento negro pimienta la pimienta negra molida la sal pues una de las cosas que como menos es sal voy a añadir una pincelita de sal puedes ver una pincelita de sal no más y ya a gusto como voy a compartir el plato con mi mujer pues ella añadirá lo que le da la gana pero yo a mi no pues un poco menos de una cucharadita de pimienta negra molida puedes añadir pimienta blanca y esta especia añado un poco más para darle más sabor muy bien ahora lo voy a dejar coser porque es tomate pues fuego suave durante llanamente hace 10 minutos por ahí y volveré fuego no muy fuerte bueno suave no digamos a la mitad uno dos tres cuatro estará bien pues mientras tanto vamos ahí al pollo eh al pollo tengo las mismas cosas tengo aquí el perejil el ajo este 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 bote de ingrediente pimienta negra y la sal voy a hacer la mezcla aquí para que veáis directamente añadir un poco de sal o mejor lo que voy a hacer es lo voy a hacer en un plato lo voy a hacer en un plato lo voy a hacer en un plato para sal y hay añadido pues voy a hacer mi mezcla de cosas que necesito para asar asar el pollo pimienta negra un perejil una buena cantidad voy a hacer el ajo opa cuidado eh también voy a añadir cebolla cebolla este es ajo pimienta blanca una pincelita una pincelita una pincelita una pincelita una pincelita una pincelita necesito cebolla pues les añadir un jibre también pues son cosas opcionales albahaca voy a añadir no encuentro cebolla pues no hace falta no es tan importante ya he añadido bastante pues mezclo así como puedes ver forma este pues lo que voy a hacer ahora es untar mi pollo así así el primer pollo acabado un poco de segundo hago lo mismo como digo eh quitar siempre la grasa aquí el pollo que lleva mucha grasa esto en el tema de sobrepeso y coger peso pues ya podéis imaginar pollo listo ahí ahí pues lo que voy a hacer pues lo que voy a hacer al lado encima del pollo es este ¿sabéis lo que es? boñato boñato batata es un fecurente que no tiene mucha caloría y puedes comer en vez de patata todos los días boñato en supermercados cerca de casa como en Alcampo o Mecadona pues tenéis sin publicidad tenéis el boñato ¿vale? pues dentro de mi robot de cocina como podéis ver tengo que añadir agua para cocer al vapor un litro en este vaso y esta es la extensión que necesito lo voy a instalar ahora empiezo tiene tres capas esta es la primera capa que voy a meter así y voy a cerrar y aquí encima pondré mi pollo pongo el pollo así a ver como está el pollo va a salir rico va a salir rico eso es con el pollo puesto pues la segunda capa aquí voy a poner mi batata ahora voy a añadir un poco de sal o dejarlo así el boñato es muy es dulce no muy dulce de hecho la gente lo hacen al horno prefiero así porque me sale bien al horno también sale bien y la gente lo utilizan para el postre pero en mi país lo utilizamos para la compañía como la patata o como el pan como he dicho antes lleva menos calorías y entonces bien para la salud ¿vale? lo pongo la última tapa son tres tapas he dicho y lo que vamos a hacer ahora es programar para la función de cosea vapor ahora lo que me falta hacer es mirar las funciones aquí la función vaporía está a 100 120 grados los voy a enseñar 120 grados por defecto velocidad cero esta función está activada ahora puedo añadir el tiempo de cocción pero como ya sé que más o menos 20 minutos necesita voy a dar velocidad cero 120 grados 20 minutos velocidad cero hay 20 minutos creo que es necesario para tener nuestro pollo a punto si no añadimos si queremos que se cuece muy bien y muy bien pues como ves 25 minutos se ha añadido y lo doy a start lo que hace la función ahora es recalentar para que el agua llegue a 120 grados y entonces empezará el descuento para cocinar entonces nosotros más o menos este calentamiento tardará 7 8 9 minutos nosotros nos veremos a la vuelta de la esquina vamos a la salsa de tomate pues durante el tiempo de cocción del tomate he estado moviéndola vamos a ver en el video para que sepáis un buen cocinero tiene que hacer las dos cosas tengo que probar muy bien ya está hecha la salsa tiene el punto de gusto que yo quería pero quizás es demasiado lo que voy a hacer es intentar aprovechar de esta salsa para luego no voy a quitarlo no importa se puede aprovechar de esta salsa para el pollo después vais a flipar nunca tirar comida os quito una cantidad aquí como veis lo pongo al lado y lo que hago ahora es os acordáis no? de mi col pues reducir el fuego y echar el col entero echar el col entero echar el col entero que bien que bien lo vamos a quitar lo vamos a quitar pues generalmente en los restaurantes se ven col así cocido como blanco sin arra pero podéis dar un poco de sabor así habéis descubierto como se puede cocer el col y también puedes añadir también zanahoria cortar trocearlo este lo he hecho de manera de la manera más sencilla podéis hacer con bacon para dar más sabor pero como lo vamos a comer como ensalada con el pollo al lado pues por eso no le he echado nada de carne las lechugas de pollo o filetes de pollo puedes cocer y añadir damos algo diferente y muy bien para probar pues el tiempo de cocción de este en general notada 30 minutos así que en vez de hacer comida rápida pues este también tenéis una diferencia de máximo de 10 minutos en hacer si seguís los pasos este video lo he hecho para dos comidas pero si queréis solo comer este alcohol pues son como máximo 80 minutos a probar a ver lo que hay mmmm 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 ya puede ser bien ya puede ser bien y esta salsa la ponemos al aro para el pollo que rico muy bien pasado 25 minutos se para solo se para solo el robot pues vean como han salido los los buñatos y por debajo wow el pollo está casi casi abierto eh casi abierto mmmm parece que huele muy muy bien pues lo que falta es apagar la máquina el robot y se abre muy bien acabamos con esta mesa montada podéis apreciar todos los ingredientes poñato el col y toda la mesa que rico que rico pues aprovechar eh de estos momentos pues para hacer algo cocinar pues es un vídeo que lleva hace 24 minutos pero en realidad la comida para tenerla toda toda hecha con tiempo de preparación tiempo de cocción son digamos una hora como máximo una hora como máximo y tienes la comida hecha para la familia sabes lo que lleva cada uno todo esto son ingredientes que podemos encontrar en el mercado local kilómetro cero chicos buen apetit que aproveche y hasta la próxima no 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 no